Realmente muy entusiasmado, es la primera vez que me toca participar de uno de estos plenarios porque generalmente la autoridad es el presidente de Radio y Televisión Río Negro, esta vez como secretario de Comunicación me toca participar y realmente un ambiente muy interesante conocer las realidades de las otras provincias. Con las buenas y las malas compartimos necesidades, compartimos las cuestiones buenas también, así que nos nutre mucho este tipo de experiencias, además de la cordialidad con la que nos ha recibido La Rioja y por lo cual estamos muy agradecidos. Nosotros tenemos una política de medios públicos muy interesante, contamos con Radio y Televisión Río Negro que incluye Canal 10, AM Sierra Colorado, LU19 de Cipoleti, una FM en General Roca y una agencia de noticias, con lo cual nutrimos a toda la provincia y llegamos con los medios públicos donde no llega el resto, en muchos casos. Tenemos una provincia muy grande, muy extensa, que es difícil de ser cubierta y con los medios públicos estamos llegando a todos lados y es muy gratificante cuando recorres la provincia y llegas hasta el pueblo más chiquito y te piden por la señal de Canal 10, te agradecen o sobre todo el alcance de las AM es muy importante ese trabajo. A nosotros nos cuesta incluso conocer la idiosincrasia de distintas regiones de nuestra provincia, tenemos 1200 kilómetros de una punta a la otra de la provincia y trasladar eso a nivel país nos parece un gran desafío y cuenten con toda nuestra colaboración en ese sentido.